La usina de toma de decisiones está quebrada. Y este alejamiento de Patricia y Mauricio, obviamente que ponen en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio. Pero bueno, nosotros vamos a seguir apostando un espacio opositor, responsable, que también termine con la grieta, que acompaña buenos proyectos y rechace malos proyectos. Nuestros roles en el Congreso. Ahí nos ha puesto la gente. No nos ha puesto en otro lugar. Así que me parece que esto. Y lo de Luis Petri, la verdad que lo hemos analizado bastante poco. Ya lo veremos, pero diría que en verdad Luis ha tenido un rol bastante secundario en la elección. Pero bueno, esto nos parece muy grave lo que han hecho tanto Mauricio como Patricia.